Durante la inauguración del Congreso Internacional, enmarcado en el 75 aniversario de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, la gobernadora de Guerrero estableció que en el Estado se respetan los derechos humanos y que esta administración va encaminada a consolidar a Guerrero en un santuario de las libertades y de la justicia para las y los guerrerenses. De nuestra parte, enfrentar este gran foro, pues el compromiso con la protección, con la promoción de los derechos humanos, con la absoluta convicción de consolidar a Guerrero como un santuario de las libertades y de la justicia. Ante Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Federación de Organismos Públicos de los Derechos Humanos, de Cecilia Narciso Gaitán, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Guerrero y del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso. La jefa del Ejecutivo Estatal insistió que se busca con todos los sectores derrumbar el muro de la injusticia. Lo hacemos con la seguridad de que de la mano de nuestro pueblo, de las instituciones públicas, con los poderes ejecutivos, con los poderes legislativos y judicial, habremos de derrumbar ese muro de la injusticia, de caminar también por la senda del desarrollo y de garantizar la paz para Guerrero. En el evento en Acapulco también se celebró el 30 aniversario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de los Derechos Humanos ante representantes de varios estados del país. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.